Ok, tenemos el primer reporte ya creado y es totalmente funcional. ¿Listo? Podemos mostrar cierta cantidad de elementos de registros, digamos aquí 12 y es la información que se muestra en el reporte. Evidentemente esta es una vista en HTML, ok, pero al final se creará un documento PDF. Ok, entonces dijimos en el video 487 en el anterior que deseamos mostrar, hacer una primera prueba desde la interfaz gráfica. Abriré Eclipse IDE, lo estoy ubicando, a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Ahí. Crearemos una vista para que desde la vista principal, que es la de gestor lavandería Gai, haya una opción que muestre los diferentes reportes. Ok, entonces, a ver, queremos aquí una opción de menú que se llame, a ver, coloquemosle el texto, generar reportes, tres puntos suspensivos para indicar que viene una acción. ¿Listo? Y a este elemento lo podemos llamar MNI, generar reportes. ¿Listo? Lo que nos falta es asignar un Event Handler. Clic derecho, Add Event Handler, Action, Action, Perform. Listo. Entonces, bueno, aquí ya podríamos navegar hasta IntelliJ IDE, IntelliJ IDE. Ubiquémonos en la nueva parte, en esta, simplificamos con una expresión Lambda. Entonces, ToDo, mostrar, ventana de reportes. Dejamos pendiente esa sección, podemos hacer un commit. Menú, opción, de menú, para generar reportes. Listo. Regresamos a Eclipse IDE. Ok. Y crearemos una vista. Clic derecho, Other, File, Other. Y seleccionamos J-Internal Frame, desde Swing Designer, desde Window Builder. Entonces, seleccionamos J-Internal Frame. Ok. Y el nombre será Generación, Generación, Reportes Frame. Ese será el nombre. Listo. Damos clic en el botón Finish. Y tenemos esta primera vista del código. Generemos un ID. Escribamos aquí, Serial. Serial Version ID. Y podemos quitar este código, este punto de entrada main. El resto queda así. Podemos ir a Source y optimizar, organizar los imports. Y automáticamente el editor se encarga de quitar esos imports que no son necesarios. Otro commit que diga, código, sí, código inicial para la ventana de reportes. De Generación de Reportes. Control Enter, Control P. Listo. Nos dirigimos a la vista Diseño. ¿Cómo será el diseño de esta vista? Yo pienso organizar la interfaz de la siguiente manera. A ver, tenemos varios reportes. Aquí estoy buscando el documento, la presentación en PowerPoint. Son estos reportes. Entonces, se me ocurre incluir cuatro secciones en esa vista. Una sección para este reporte, otra sección para el segundo reporte y así sucesivamente. Entonces, esa interfaz la podemos organizar por filas. Cada fila vendrá a ser un J-Panel en donde se cree un formulario. Por ejemplo, el formulario para el primer reporte básicamente pide un rango de fechas. Eso nos falta incluir en el reporte que diseñamos en JasperSoft Studio. Nos hace falta esa sección. Reporte con los tipos de servicio de lavandería más solicitados. Reporte con los tipos de lavandería más solicitados. Reporte con los datos. Reporte con los datos. Entonces, sí, puede ser de esa manera. A esta ventana le voy a ampliar un poco el ancho, digamos, que quede de 500 y de alto, digamos, 450. 250. Listo. Coloquemosle un título. A la ventana principal que diga Generación de reportes. Ese será el título. A continuación, seleccionamos el área gris del reporte. Básicamente esto. ¿Qué pasó aquí con el resaltador? No quiere funcionar. No importa. Me refiero al área de trabajo, al lienzo de esta vista. Entonces, por defecto, tiene un layout de tipo Border Layout. Utilizaremos aquí un grid layout y le indicamos, ampliamos aquí el constructor, columnas 1. ¿Cuántas filas? Queremos, ¿cuántos reportes son? Son 4. Bien. Entonces, guardemos los cambios. Y podríamos arrastrar el primer J Panel. ¿Vale? Y a este J Panel le colocamos un Border, un Border Type, Title Border. ¿Sí? El título. Entonces, este reporte sería, a ver qué título significativo. Dice, reporte de clientes. Reporte, a ver, tan, tan, tan. Podríamos indicar clientes con más servicios solicitados. Presionamos, presionamos en el botón OK, ese será el título. El nombre de la variable para este J Panel será PNL clientes o reporte 1. Queda mejor así, para este caso. OK. Entonces, tan, 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 tan. Hagamos lo siguiente. Desde aquí, le indicaremos que el layout sea de tipo, a ver, JGurit Form Layout. El primer Label. El primer Label será, a ver, escribamos aquí, cantidad, clientes. Entonces, listo, y ahí enfrente colocamos un J Spinner. Un J Spinner. No sé por qué esto no se amplía lo suficiente. Ocurre con esos controles. Bueno, antes de arrastrar el J Spinner, creemos otro Label. Este Label lo vamos a llamar Fecha Inicio. Y ahí enfrente arrastramos, a ver, necesitamos un J Day Chooser. No recuerdo cuál es el tipo de control. Voy a abrir otro de los archivos. Empleado, usuario, servicio frame. Nos vamos hasta la vista diseño. Esto es un control de tipo, a ver. Ese es un control de tipo J Calendar. J Calendar. Ok, entonces, regresamos a GeneraciónReportesFrame.java, y ahí enfrente seleccionamos un J Calendar. Listo. Ah, pero está, no, esto no es lo que queremos. Vamos a ver, un J Day Chooser. Está ocupando todo ese espacio, entonces, arrastremos otro Label, lo ubicamos ahí debajo. Coloquémosle LVL, fecha final, fecha final, y arrastramos otro J Day Chooser. Ahí me equivoqué con el nombre del control. Es ese. Y debajo el botón. Habrán dos botones. A ver, dos botones. Uno para visualizar el reporte directamente en la aplicación sin necesidad de abrir un documento PDF. Y otro que muestre un diálogo en donde guardar, una carpeta en donde guardar el reporte PDF. Entonces, debajo de este último control, arrastramos un J Panel, ahí debajo. Le escribimos que, bueno, PNL, reporte uno, botones. Ok. Es de tipo, el layout de tipo Grid. La configuración será, ¿cuántas columnas? Dos, para dos botones, y una fila. Arrastremos el primer botón. No, ahí no. A ver, intentemos otra vez. Ok. El botón que sigue. No, ahí tampoco. A ver. Oh. Este botón no se borró. Qué diantre. Listo. Amplimos un poco la altura de esto. Poco a poco van apareciendo. Yo creería que hay. Listo. Este label, bueno, falta arrastrar el J Spinner para capturar la cantidad de clientes. Ahora sí. Ese J Spinner se guía por el tamaño que están ocupando el resto de controles. Entonces, este será cantidad LVL, reporte uno, cantidad clientes. Ok. Este fecha inicio será LVL. Bueno, primero LVL, reporte uno, fecha inicio. La siguiente label, reporte, fecha final. Y ahora vendrían los controles. Entonces, a ver, este primero. Entonces, dat, reporte uno, fecha inicio. Y el que sigue, dat, reporte uno, fecha final. Faltan los botones. A estos botones, este sería BTN, reporte uno, visualizar. Y el siguiente botón va a ser BTN, reporte uno, guardar. Seguimos el texto, guardar tres puntos suspensivos. Es decir, que viene una acción. Listo, ahí ya tenemos esta primera parte. Tat, tatan, PNL. Que nos faltaría nombrar el Spinner. Es CPN, cantidad clientes. Ok. Entonces, guardamos esto. Hacemos un commit que diga. Controles para generar el primer reporte. Control enter, control P. Listo. Entonces, ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.